Bolero Ranchero, es un tema también coautoría de nuestro Julio Iglesias, pero lo vamos a hacer en versión mariachi. Y esto que dice ni más ni menos que... Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, solo abrázame. Si tú te vas, te olvidarás un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar, y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, en una eternidad, me quedaré sin nada, si tú te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, solo abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y mi soledad, serán mis compañeras. Si te vas, si te vas, si te vas, seguirá contigo el tiempo, y mi mejor edad, me seguiré queriendo, cada día más, te esperaré a que vuelvas. Si tú, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas.